Con un total de 24 proyectos integrados por 295 piezas, el Centro de la Imagen inauguró la 18ª Bienal de Fotografía, la cual tiene el objetivo de mostrar distintas propuestas visuales y conocer la multiplicidad de soportes que tiene esta disciplina artística. Esta Bienal de Fotografía es uno de los proyectos pilares del Centro de la Imagen a través del cual podemos conocer el escenario actual de la fotografía en el país. Es también un medio para comprender las transformaciones de la imagen en términos conceptuales, técnicos y materiales. En total fueron seleccionados 24 trabajos de creadores provenientes de Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Nuevo León y Veracruz. Oscar Farfán obtuvo una mención honorífica por su proyecto Blanco sobre Negro 98 minutos, mientras que Omar Gámez con Flores y Osvaldo Ruiz con No nos han dado la tierra, resultaron los ganadores de este certamen. Cabe mencionar que editamos un catálogo que además de reunir los trabajos seleccionados, recoge las reflexiones del jurado alrededor de la Bienal, como un espacio capaz de mostrar la vitalidad y la evolución de la fotografía en México. Les recuerdo que al finalizar el periodo de la exposición de la Bienal se dará a conocer el premio del público, por lo que es muy importante que no se olviden votar por el proyecto de su elección al final del recorrido. La exposición es entrada libre y estará abierta al público hasta el 12 de marzo de 2019. Con información e imágenes de Eric Gómez, Notimex.